¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, los remakes en las compañías de videojuegos están hechos porque hay falta de ideas, no hay nuevas ideas para nuevos títulos, o bien porque es bien bien un negocio, ¿ok? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy, debido a que en los últimos años inundan las estanterías de los centros comerciales y de las tiendas especializadas videojuegos basados en remakes, ¿de acuerdo? Videojuegos basados en remakes, los cuales, pues por mucha gente son criticados y por mucha otra gente, pues son aplaudidos, ¿de acuerdo? Pero que a las pruebas me remito de que todos esos videojuegos al final acaban siendo un éxito en ventas, porque raro es el ejercicio de hacer memoria y acordarnos de un remake que no haya vendido bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el año pasado hubo remakes tanto propios de exclusivos de videoconsola como fue el caso de Shadow of the Colossus, que vendió muy bien para las arcas de Sony, como videojuegos que fueron para todo tipo de videoconsolas, como fue el Crash Bandicoot Insane Trilogy, los cuales vendieron como no habían esperado ni las propias compañías. De hecho, las dos compañías se sorprendieron del resultado de ventas de estos dos productos, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, por parte del resto de desarrolladoras, fue realmente, pues, tomado nota. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que a tu competencia le va bien con ciertos aspectos, como las ventas de videojuegos basados en remakes, productos que ya habían salido anteriormente, años atrás, y que ahora son mejorados principalmente a nivel gráfico, que ahora hablaremos de eso, pues, técnicamente, todas las compañías se están poniendo a hacer remakes, ¿de acuerdo? Ahora, en el año 2019, el más destacado ha sido el remake de Resident Evil 2, que está siendo un mega éxito, porque ha superado ya los 4 millones de copias, y hasta la propia Capcom está que se felicita, que se sube por las paredes. Nunca mejor dicho, ¿por qué? Porque técnicamente no esperaban tanto, no esperaban tanto. Pensad que un remake es un proceso de creación más, entre comillas, ligero que crear un videojuego de la nada, porque la historia la tienes, el hilo argumental ya lo tienes, la base del videojuego, por así decirlo, ya lo tienes, y se basa en mejorarlo a nivel, sobre todo, gráfico. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, año 2019, yo ya lo he dicho muchas veces, pero con este ejemplo de los remakes, una vez más se vuelve a afirmar, el aspecto gráfico de los videojuegos es muy importante. Repito, el aspecto gráfico de los videojuegos es muy importante. La calidad gráfica de los títulos, o bien alguna aportación a los títulos que lo haga más jugable, más entretenido, o bien traerlo a las consolas de nueva generación para no tener que utilizar tú consolas antiguas para poderlos jugar, son tres ventajas las cuales a la gente a día de hoy le funcionan. Por este orden, primero, la capacidad gráfica del videojuego que enamore más a la gente a la hora de comprarlo, segundo, que aporten, por ejemplo, en el caso de Crash Bandicoot Insane Trilogy, toda la colección de videojuegos de Crash Bandicoot metido en un solo CD, cartucho, etc., etc., como fue en el caso de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, y evidentemente este videojuego lo puedes tener con una actualización, sin tener que jugar, como en el tercer caso que os digo, en una consola antigua. Y claro, estos son tres ventajas las cuales hay que sumarle una cuarta, que es que hay mucha gente que no ha podido disfrutar de estos títulos. Con lo cual, si tenemos un videojuego mejorado gráficamente, un videojuego que tú tienes toda la colección, como en el caso de Crash Bandicoot Insane Trilogy, o como va a ser en el caso de Assassin's Creed 3, que lo van a juntar en un pack, evidentemente, si todo eso le sumamos que no tienes que jugar en la consola antigua y que hay mucha gente que no ha jugado a esos videojuegos, principalmente a los más antiguos, pues todo esto fomenta más ventas a la hora de sacar ese producto al mercado. Y en algunos casos son ventas realmente estratosféricas, como las de Crash Bandicoot o Resident Evil 2, por poneros dos ejemplos, ¿de acuerdo? Al igual que os he dicho, el Shadow of the Colossus, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo esto de los remakes, evidentemente, hace feliz a la gente. Hace feliz a la gente porque pueden tener un producto mejorado, o un producto que realmente, que no hayan jugado anteriormente, lo pueden jugar ahora, ¿ok? Pero dentro de todos estos aspectos, como os digo, el eje principal de que estos videojuegos puedan llegar a vender más, es la actualización a los nuevos sistemas y dotar a los videojuegos de imágenes y gráficos mejores, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué lo sabemos? Porque en la industria del cine está pasando lo mismo. Todo esto que parece que surge de la nada, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer un remake de una película o de un videojuego, todo esto son estudios de marketing. Son estudios de marketing que durante mucho tiempo las empresas desarrollan, porque los videojuegos, aunque sean un remake, o las películas, aunque sean un remake, no están hechas de la nada, tardan un tiempo en efectuar la producción de esas películas y la producción de esos videojuegos. De hecho, con Shadow of the Colossus pudimos ver en este canal cuál fue la producción del videojuego, de acuerdo que fueron muchas semanas y meses de trabajo por parte del estudio que lo acabó remodelando, ¿ok? Y evidentemente, todo esto, los estudios de producción, tienen los encargos debido a que los departamentos de marketing de las empresas le han dicho de que hay que hacer este trabajo, ¿ok? ¿Para qué? Para fomentar nuevas ventas en base a nuevos jugadores y en base a los jugadores más antiguos del lugar, los cuales quieran rememorar todo este tipo de videojuegos y películas. Pero como os digo, el apartado gráfico es muy importante porque, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿de acuerdo? Es donde podemos ver que está la clave de la cuestión. Cuando yo muchas veces explico en clase y explico también aquí en YouTube muchos temas, a veces, para entender el mundo de los videojuegos hay que mirar otros mundos, ¿de acuerdo? Porque en otros mundos está la respuesta del mundo de los videojuegos. En el mundo de los videojuegos podemos tener lo que os digo, el tema de que los videojugadores compren el videojuego porque los gráficos son mejores, los videojugadores compren el videojuego porque haya más contenido del videojuego, porque hayan hecho una recopilación, los videojugadores compren el videojuego porque ya no tienen que jugarlo en la consola antigua, sino que lo pueden jugar en la nueva, o que los videojugadores no hayan jugado a ese videojuego antes y lo quieran ver ahora. Pero en el mundo del cine se da una particularidad que elimina varios de estos factores y simplifica la ecuación, que es que en el mundo del cine lo que se está viendo es los remakes de las películas adaptados a mejores gráficos y a calidad cinematográfica, ¿de acuerdo? Lo hemos visto cuando las películas se editaban antiguamente, no hace mucho, de DVD a Blu-ray 4K, ¿de acuerdo? Este salto se ponía en las estanterías y la gente compraba la misma película, como por ejemplo la saga de Rocky, de Harry Potter, etcétera, etcétera, en Blu-ray 4K, porque la gente quiere verlo mejor, ¿de acuerdo? Pero en el cine se han dado cuenta de todo esto a un nivel superior, y por ejemplo la empresa Disney, Disney en los últimos años está haciendo los remakes de las películas más, entre comillas, icónicas del tema de Disney, ¿ok? Y ahora va a sacar, por ejemplo, la del Rey León. Y la del Rey León es una inversión increíble de dinero, ¿de acuerdo? Una inversión que evidentemente, aunque sea un remake a nivel técnico, ha sido brutal, ¿ok? Y esta remodelación de esta película, por ponernos un ejemplo, está basada en darle un toque fotorrealista a una película de dibujos animados, ¿de acuerdo? Y evidentemente aquí Disney no se ha vuelto loca y sabe perfectamente lo que hace. Primero poner un remake de una película que a mucha gente le gustó cuando era pequeño, y ahora otorgársela a las nuevas generaciones con unos gráficos mejores, acorde a lo que en el año 2019 la gente espera. Porque la gente en el año 2019 es muy exigente con el tema gráfico. De ahí que todos los productos que veamos vayan enfocados al 4K e incluso ahora en el último Mobile World Congress hemos visto ya los televisores 8K que intentarán imponerse con el tema de los Juegos Olímpicos de Japón 2020, ¿de acuerdo? Y todo esto, a día de hoy, está manejado por todas las compañías, las cuales, evidentemente sean del mundo de los videojuegos o de fuera del mundo de los videojuegos, tienen encima de la mesa en la hoja de ruta para crear los nuevos productos. Unos nuevos productos que estarán enfocados siempre a la mejora técnica y a la mejora gráfica. De ahí que también las nuevas videoconsolas como Xbox Scarlett y PlayStation 5, o como se llamen cuando salgan, se está hablando de que tendrán más potencia para equipararse más a los PCs y tener un potencial gráfico superior. Esto podrá dar lugar a que haya incluso más remakes de los que hay ahora, que ya hay ahora bastantes, ¿de acuerdo? Debido a que estas herramientas, las videoconsolas, estarán técnicamente más, entre comillas, predispuestas a mover productos de una mayor calidad gráfica por las exigencias técnicas. Y esto es lo que está en la hoja de ruta de todas las grandes compañías. Todas las grandes compañías, desde el punto de vista, piensan hacer productos en forma de remakes para poder servir en las nuevas tecnologías estos productos y se fomenten las ventas. Porque al final todo esto es un negocio, ¿de acuerdo? Pensad siempre, como yo siempre explico en clase, que cuando tú piensas en la parte económica de todas las cosas, al final te equivocas menos que nadie. Porque cuando tú piensas, ¿harán esto porque se les acaban las ideas o harán esto porque quieren ganar dinero? Evidentemente por lo segundo, ¿de acuerdo? Porque el tema está en que aquí está el pez que se muerde la cola. Estas empresas, y voy a poner un ejemplo, Capcom, que podría haber sacado un nuevo Resident Evil, ha sacado Resident Evil 2 porque sabía que iba a ganar más dinero con este Resident Evil 2 que a lo mejor con un nuevo Resident Evil, ¿ok? Y evidentemente es la pescadilla que se muerde la cola, porque si el consumidor consume los remakes, las compañías estarán todavía más predispuestas a hacer más remakes, ¿de acuerdo? Y lo veremos viendo desde hace un par de años bastante con compañías como Sony, ¿de acuerdo? O compañías que fabrican para hacer party. Y todo esto se irá aumentando a lo largo del tiempo por los motivos que yo os he explicado en el día de hoy. Porque al final, el negocio de los remakes, con la capacidad técnica de los nuevos aparatos, se juntan en un punto en el cual la gente estará dispuesta a comprar. Porque tendrás una herramienta mejor para ver esos videojuegos, consolas más potentes, y las compañías podrán hacer juegos más llamativos a nivel gráfico, con lo cual todos esos remakes tendrán mucho sentido en el futuro. Y de ahí que los remakes vayan a seguir saliendo a lo largo del tiempo, debido a que el apartado gráfico es el principal factor para el desarrollo de estos juegos, ¿de acuerdo? Aparte de los otros que os he nombrado en el video de hoy, pero que son un poco más secundarios, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el video de hoy en el cual os he explicado que los remakes están aquí para quedarse, que estarán todavía más extendidos en el futuro gracias a las nuevas tecnologías implementadas en las videoconsolas, ¿de acuerdo? Hablando del mundo de los videojuegos, pero también hemos hablado en el video de hoy del tema del cine. Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo video que no sepa de esta locura de YouTube, la cual está dividiendo en los fans y gates, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!